¿Qué es la Palabra del Señor? de Claudio, que obligaba a todos los hombres y judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña, todos para aliciarlo y sobre todo entonces para ayudarles. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Queridos amigos, la Palabra del Señor nos invita aquí a reflexionar y a entender esta fuerza de Dios que nos cambia, esta fuerza de Dios que nos transforma, pero bueno, y pedirle esa gracia de apertura del corazón. Es la única manera. Y así entonces, Pablo que ya se encuentra con estos personajes que están viniendo desde Italia, entonces Aquila, Priscila, a raíz de este edicto de Claudio, ellos se ven obligados a tornar a haber oye yujuiwe. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, es decir, Pablo va, anuncia, Pablo va y no tiene miedo, tiene pelos en las lenguas, lleva. Y así entonces trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Si las y Timoteo regresan a Macedonia, están a cargo, aquí directamente están a cargo de todo lo que es la parte de educación presente en todas las áreas de Israel, de esta nueva comunidad que se va expandiendo. Y entonces por eso pueden anunciar esa palabra que es de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.